Una vez vino un profesor a visitar al REVE y se quejó diciendo que estaba decepcionado con la raza humana. Le dijo al REVE que conociendo mucha gente ve constantemente que la persona en su capa superficial parece ser buena, parece ser compartidora, pero cuando uno empieza a conocer a la persona mejor se da cuenta que a fin y al cabo todos los seres humanos son muy egoístas. Lo único que les molesta, lo único que les preocupa es su bienestar, su vida material, que todo le vaya bien físicamente. Y eso le molestó. Y le vino a preguntar al REVE, para consolarlo, ¿esto puede ser la raza humana, la creación de Dios, la gente que Dios puso en este mundo? Al que el REVE le contestó le dijo, vos caminas por la calle y ves cosas maravillosas, casas preciosas, árboles hermosos, todo muy lindo. Y empezás a excavar un poco y ¿qué encontrás? Barro, vidrios, rotos, basura. Y el profesor como que sí, exactamente lo que estoy diciendo. El REVE continuó y dijo, pero si excavas un poco más, ¿qué encontrás? Si excavas un poco más profundo vas a encontrar diamantes y vas a encontrar agua. El REVE le dijo así también, los seres humanos, superficialmente, quizás en la capa más exterior, parecen ser buenos y después quizás parecen ser más egoístas. Pero eso no es la capa más íntima, eso no es lo que son esencialmente. Esencialmente somos diamantes y somos agua, somos gente buena. Esencialmente el ser humano quiere hacer bien. El profesor le preguntó, entonces Freud erró, entonces Freud se equivocó. El REVE dijo, no, no es que se equivocó, sino que no excavó suficientemente profundo. O sea, lo que dijo Freud es en un nivel de profundidad, pero el jazidismo y la Torah nos enseñan a mirar un poco más profundo. O sea, es verdad, se excava un poco y la persona parece ser muy egoísta, pero se excava un poco más y nos damos cuenta realmente qué es la persona. En esta parasha, parashat naso, nos cuenta la Torah, las leyes de la sotá, la mujer promiscua, que el esposo le prohibió hablar con un hombre porque pensó que estaba yendo con él. Y todas las leyes acerca de ese tema. Hay un tratado completo en el Talmud que trata sobre este tema, el tratado de Sotá. Y ahí, en la tercera página, dice el Talmud una frase muy importante. Dice, Una persona no peca, una persona no comete una transgresión, a menos que un espíritu de locura le entre, un espíritu de tontería. Ahí vemos exactamente lo que estamos hablando. Esencialmente, la persona es buena. La persona no quiere ir contra la voluntad de Dios. La persona no quiere dañar a nadie, ni tampoco quiere romper su conexión esencial que tiene con Dios. Lo externo, que a veces parece ser que si una persona naturalmente quiere hacer cosas contra la voluntad de Dios, es muy materialista, etc. Eso es solo una capa exterior, eso es una locura, eso es algo agregado. Esencialmente, la persona no puede pecar contra su ser humano, ni contra Dios, si no le entra un espíritu, algo ajeno, un espíritu de locura, un espíritu de tontería. Eso es lo que aprendemos en nuestra parcha. Esencialmente, somos todo agua, somos petróleo, somos oro, somos piedras preciosas, diamantes. Nuestra tarea es revelar eso, que cada día eso es lo que mostremos, eso es lo que salga para afuera, y no, has el shalom, lo otro. Gracias. Gracias.